¿Qué será esta voz que nos habla? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Tú eres un mandato de Dios que me hizo el favor de ponerte en mi vida. El sortilecio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ve ni se toca? Tú eres un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de dos, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. El sortilecio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas. El sortilecio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas. El sortilecio de amor es milagro de dos, un encuentro de almas.